Los personajes, ustedes están juntos, pero son enemigos íntimos en la película. Sí, es verdad. ¿Cómo es eso? Es muy divertido encarar a Alejandro desde esta altura, porque hacerme el malo con un señor con esa cara de malo, con dos metros de altura, es intimidante. Es intimidante, sin embargo en la película no se nota, vos estás actuando. Y lo hace maravillosamente bien. Recién recordaba una caminata en la que él viene hacia mí, y hace una cosa con el hombro. Buenísimo, buenísimo, que él la dejó. Y en ese momento, que fue un toque sutil y dedicado de acá mando yo, Sí. Muy bien, muy, muy bien. Bueno, está bien. Ese es un buen dato para el espectador, para que mire la película con mucho detalle. Pero me gustaría también, quiero saber cómo es la dinámica con dos personajes que se enfrentan, con un personaje con una tristeza infinita y con un personaje que tiene un hambre de poder sin límites. Mirá, cuando tenés compañeros como Alejandro, no te estoy devolviendo las flores, espérate, no, no, no. Pero cuando tenés compañeros que, cuando los mirás están vivos, es muy fácil hacerlo. Por ejemplo, con Lali nos conocimos cuando llegó a Mar del Plata. Claro. No lo había visto antes, más que en la película, en Siete Cajas. Y el vínculo tiene que aparecer inmediatamente. Teníamos que filmar el lunes. Por suerte estaba Campanella con, va Campanella, la obra de Campanella allá y fui, la invité a verla. Nada, para conocernos. Estuvimos charlando toda la obra, vivimos la obra. Pero digo, está bueno que el compañero esté vivo. Claro. Serrano decía, siempre, no, siempre no, creo que lo dijo una sola vez. Pero lo único verdadero arriba del escenario es el compañero. Claro. El resto, el whisky no es whisky, la ventana no va en ninguna parte. El compañero es lo más importante. ¿Te tocó muchas veces trabajar con compañeros no vivos? No. Ah. No, la mayoría de las veces me he tocado compañeros, los actores argentinos son buenos. Son buenos. Muy buenos. Estoy de acuerdo. Muy buenos. Sí, muy buenos. Estoy de acuerdo. Por algo se distinguen en el mundo. Es cierto. Se distinguen. Y se premian en el mundo. Y se premian en el mundo. Alejandro, ¿cómo construiste ese personaje? Porque me imagino que el director, ¿qué te dijo? No, pasa que entendiste muy bien esa melancolía, ¿no? Es esa... Un hombre que está de vuelta. Esa tristeza. Un hombre que no tiene, que no tiene porvenir. Y... Tremendo ese. Sí. Ahí, desde ese lugar partimos. Desde el... Un hombre que supo tener sus momentos de gloria y de pronto se encuentra trabajando para un Señor subordinado. Subordinado también a su nieto, o sea... a Sergio, el personaje que interpreta Pablo, diciendo, obedeciendo órdenes. Y todo eso me parece que construye tristeza. Claro. Y sobre todo a mucha soledad, mucha, mucha soledad. Y en el devenir del transcurso de la narración va encontrando por momentos cierta pasión y cierto gusto por algo que lo redima y que lo vuelva a la vida, que lo vuelva al entusiasmo. Pero bueno, la película cuenta lo que cuenta. Exacto. Y en el caso tuyo, tu personaje, es un hombre que va a heredar, que sabe que va a tener... Tiene todo. ¿Qué le pasa? Y bueno, ¿qué le pasa? Le faltan los padres. Para mí, ¿eh? No se habla nunca de los padres de estos dos pibes en la película, pero es evidente que los dos no tienen un norte, justamente lo mismo que contaba Alejandro de su personaje. Como que no hay un entusiasmo verdadero adelante. La chica, mi hermana, se quiere ir a Nueva York a vivir una vida que no sabe qué es. Y yo teniendo todo me meto en una con gente que no me da la talla. No me da la talla. Y entonces juega a un narcotraficante que no le va a salir bien. Obviamente no le va a salir bien. Pero uno a veces, ¿viste? Que hace lo que no le va a salir bien. Uno a veces lo hace. Eso es como la vida. Me voy a contar. Bueno, sí, te pasó a vos. A una vez. Sabiendo que es peligroso. Te vas a quemar. Y uno pone la mano. A una vez. Sí. Sí, aún cuando el tiempo transcurra, aún cuando la vida transcurra, uno sigue metiendo la pata de la vida. Más todavía, porque sos grande y decís, hago lo que quiero, loco. ¿Qué me vas a decir? Y peor te sentís. Y peor. Claro, sos adulto y tomaste la decisión. Ay, Dios. Está bien. Bueno, ¿es el jugador o son los jugadores? Ese es el jugador. No, no. Es el jugador porque este personaje, Alejandro Reynoso, supo ser un gran jugador de arboleta. Pero aquí todos juegan. Aquí todos juegan el juego. Sin importarle demasiado al prójimo. Un juego al servicio de un beneficio propio. Y lo juegan hasta donde les da el cuero. Porque se meten en situaciones realmente muy complejas. Muy, muy complejas. Pero acá todos juegan. Es un gran juego, digamos. Creo que después de esto... Buen trabajo, muchachos. Algún día todo esto será tuyo. Después de esto ya no puedo agregar más nada. Es la filosofía pura. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.